Hola, buenas. Soy del Grupo de Suportes en Causantes de la Vuelga General del 14-N. Yo os explicaré una mica el CAS. Lo haré en castellano porque me doy mejor. Después de la huelga general del 14-N del 2012, en Tarragona la policía detuvo a tres personas, las cuales están actualmente en proceso judicial. Es por eso que se ha formado un grupo de apoyos en causadas. ¿Qué pasó? El 14 de noviembre del 2012 hubo una merecida huelga general, dadas las condiciones de miseria y retroceso en los derechos laborales de la clase trabajadora. Condiciones que hacían sino sumar más la explotación a las explotadas. También en Tarragona hubo movilizaciones y piquetes informativos. Un mes más tarde, la policía detuvo a tres compañeras, acusándolas de delitos de daños y desordenes públicos. ¿A qué se enfrentan? Después de cuatro años, las compañeras han visto sacudida su vida. Cabe decir que dos de ellas ni tan siquiera viven actualmente en Cataluña. Y de manera precipitada han tenido que preparar este juicio, notificado con tan solo dos semanas de margen. Se despide un año y medio de cárcel. Pena multa con el pago de 10 euros al día durante 20 meses. Cataluña Caixa, actual BBVA, exige 1.794 euros por la supuesta fractura de un cristal a una de las encausadas. El Ayuntamiento de Tarragona solicita 152 euros a otras de las encausadas. 6.710 euros en concepto de responsabilidad civil. A modo recordatorio. Durante aquella jornada, las actuaciones de los gozos de escuadra fueron más que cuestionables. Atacando indiscriminadamente y con métodos que incluso sus mismas leyes no permiten. Las imágenes de la policía abriéndole la cabeza a un menor o pegando directamente en la espalda a la gente se vieron por todas partes. Es por eso que pensamos que el juicio a las compañeras es una manera de intentar tapar la brutal praxis policial. ¿Por qué nos solidarizamos? La situación social y laboral en que nos encontramos no ha hecho sino empeorar desde entonces. Pero parece que nos hemos dormido, nos hemos resignado o nos ha ganado el dinero. Es por eso que siempre apoyaremos y estaremos al lado de aquellas que luchan contra el monstruo capitalista. Las leyes del poder y contra aquellas que se explotan. Ahora damos paso a Antonio, a una de las tres personas encausadas por aquella huelga y que actualmente se encuentra en proceso judicial. Para que nos explique su experiencia. Gracias. Hola. Perdón, yo no estoy muy acostumbrado a hablar y me he hecho una chuletilla. Bueno, os voy a contar lo que hicimos aquel día, que fue piquete informativo y empezar a luchar pues desde la mañana. A las seis de la mañana nos juntamos en la Imperia de Tarragos. Uno nos fuimos hacia la parada, hacia la salida de los autobuses municipales y otro hacia el mercado. Nos repartimos en dos piquetes. El piquete que bajamos a los autobuses, cuando subíamos hacia arriba, nos pararon con las furgonetas, nos las cruzaron, nos registraron de arriba abajo y todos identificados. O sea, sabían quién éramos, no había problema, no éramos nada raro. A las siete y media un compañero bajaba con la bicicleta de pegar carteles y eso en los colegios. Venían los municipales detrás a la Imperia de Tarragos y los compañeros de la UGT lo tiraron de la bicicleta y lo entregaron a la policía municipal. En ese momento por poca y empieza la huelga de verdad. Pero bueno, la primera carga nos la dimos entre nosotros. Luego, a las diez así, avisaron de que los estudiantes estaban en la universidad, que les habían cruzado las furgonetas y los tenían allí. Ellos no podían entrar los mozos y los compañeros de los estudiantes no podían salir de la universidad. Subimos hacia la universidad y allí en el barullo y yo siempre los chavales son jóvenes y pudieron salir. Y bueno, ahí se cabrearon mucho los mozos y hubo los primeros intentos o con actos de cargar. Ya había pillado a alguien en Juan XXIII cuando fuimos a autobuses en La Plana, que habían puesto allí la parada de autobuses. En Juan XXIII para no ir a la Imperia, a algún compañero le dieron alguna hostia. Pero en fin, como era a nosotros no pasa nada. Luego, cuando volvíamos de Juan XXIII, nos encontramos en el corte inglés a un montón de mozos protegiendo no sé qué, porque aquello era una empresa privada, pero estaban allí que parecía que les iba la vida a ellos. Y allí se pusieron a encargar. Se pusieron nerviosos al ver que venían dos piquetes, unos de abajo y otros de arriba. Cargaron, le pegaron, como ha dicho el compañero Miguel, a un chaval le abrieron la cabeza, a todo el que pasaba por allí pillaba. No miraban, vamos. Y entonces fue cuando yo, por ejemplo, se me acusa de agredirles. Yo no los agredí personal y intentando llamar su atención, bueno, que siguieron con el tema hasta que nos disolvieron o se replegaron. Ellos hicieron un cambio muy raro porque no sé si se están replegando o nos querían que nos fuéramos detrás de ellos para encerrarnos por arriba con la furgoneta y ya no tienen salida a la calle. Aquí todavía nos podemos, si hay un piquete, uno se va por ahí, otro por ahí, las furgonetas no entran. Si nos pillan en una avenida, ponen furgonetas arriba o abajo y no hay salida. Lo digo por si alguna vez nos vemos en esta. Bueno, luego, después de las cargas estas, en las cuales a Esteban, al compañero Granaino, le dicen que poco menos que ha roto no sé cuántos contenedores, en fin, lo visto el hombre es potente, se lleva los contenedores, no sé lo que dicen. Pues ahí a Esteban es donde le piden ciento y pico o setecientos y pico de euros por un contenedor que rompió. Pero el ayuntamiento le pide todos los contenedores y todos los destrezos que se hicieron en ese día. La factura que presentan de ese día fomento y contrata es lo que le pide al compañero Esteban, el ayuntamiento. O sea, no ha roto un contenedor, ha roto México-Tarragona. Luego, por la tarde, a las cuatro de la tarde, en la salida donde íbamos a salir de la manifestación, pues llegaron la policía municipal y estábamos poniendo pancartas y quisieron quitar las pancartas, menos más que los vecinos se negaron a que subieran a su barcón, si no suben al barcón y quitan las pancartas. Durante la mani ya vinieron los mozos de escuadra, los de siempre, los de Tarragona, los que conocemos, qué había pasado, qué teníamos que portarnos bien, los de siempre, de puro y bueno. Y ahí ya por alguno nos rebotamos y les dijimos que, porque no puede ser, que está apaleándonos hace un rato y ahora que la manifestación que sea tranquila, pero qué espera. Bueno, pues después de la manifestación volvieron a cargar, cargaron en Santa Tecla, donde detuvieron a cuatro o cinco chavales y los apalearon. Allí los apalearon, los tiraron al suelo, hicieron con ellos de todo, hay imágenes. En la saleta de Foz, había personal allí ya tranquilo, volviéndose una cerveza echarlando, cargaron. En la plaza mayor, entraron en la plaza mayor dando palos. Que aquello yo no lo sé, pero la gente corría por todos lados, no sabía ni dónde iba. Y bueno, y eso fue, luego pues las represarias de esa noche, todo el mundo asustado, cómo es que cargan ahora, cómo es que se meten aquí en la plaza dando palos, y todo el mundo asustado, cómo te vas a ir a casa si estos están hoy rebotados. Pues ya no es el miedo de ese día, es el miedo de cuatro años después, no es miedo, no. Es aquello de que, si vienen mañana y me dicen que no ir a recoger la citación del juicio y me llevan, y dicen, eso han sido cuatro años, y no son cuatro años, todavía tenemos un mes, esperando la resolución judicial, y bueno, creo que nos van a meter antecedentes y que a los compañeros pues los van a hacer pagar cosas que no han hecho, porque los que ese día se pasaron fueron ellos, le pegaron a medio de Tarragona sin haber hecho nada, por hacer piquete, un niño de 15 años, ¿cómo se llama?, al Luca, un hombre de 70 años, un luchador de toda la vida que está sentado allí, que le levantaron a garrotazos, pero estamos locos, y encima somos nosotros los juzgados, a ellos no les va a pasar nada por pegarle un niño. Desde que están en democracia, llevan 14 muertes, 16 personas, 16, bueno, personas, les vamos a decir eso, condenados por asesinarlos, entre policías, mozos de escuadra, archena y guardia civil. Todos han sido indultados, ni uno ha entrado, son impunes. Hacia una huelga general. Salud, tu lucha. Aplausos. Aplausos.